Yo tengo un nuevo ideal Desde arriba puedo ver mejor Y observar la gran ciudad Lindas casas desde allá se ven Pequenas son y así se ven Agurpa mucho tiempo y sudor Y tampoco gozo ya Pero en chanda la vida ocupar Y cosas de tampoco valor Porque no hay tu idea